Desquiciada Desquiciada de mirarme en el espejo De borrar los puñetazos con resignación Hace tiempo que desisto de los sueños Empeñé mi pie en una ilusión Las arrugas que me salen son recuerdos De la vida corralada en esta humillación Ya no sé si soy persona o vertedero O me mata él o me muero yo Más que harta de sentirme como un trapo No me acuerdo del amor Lo que queda de sus labios Es el eco del dolor Fui la ingenua que creyó en aquel Si quiero Y ahora esconde el matrimonio Con gafas de sol Si la muerte me separa de este infierno O me mata él O me muero yo Más que harta de sentirme como un trapo No me acuerdo del amor Lo que queda de sus labios Más que harta de sentirme como un trapo No me acuerdo del amor No me acuerdo del amor No me acuerdo del amor Lo que queda de sus labios Es el eco del dolor Es el eco del dolor Es el eco del dolor El dolor es el eingeo Es el ngo Es el eco del dolor Es el eco del dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.